¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Ubisoft, en PC. Vamos a jugar una carrerita con un hermoso auto que va a ser el Toyota Supra, como ven. Bueno, hoy sábado me esperé a grabar este video para demostrar una nueva manera de grabar. Así que, bueno, además de grabar PC, vamos a seguir grabando Play, obviamente. Pero no vamos a grabar el típico juego Minecraft, que es un juego de data pero oposta. Vamos a grabar más juegos de carreras, simulación, project cards, PC da para estos juegos, así que tranquilamente podemos grabar. Vamos a empezar con una carrerita. Este es una demostración del juego. Yo tengo el juego completo, pero vamos a grabar esta edición porque es una edición muy especial de este juego. Es el desarrollador original de este juego. Es Acclaim, que es una empresa que ya cerró hace mucho tiempo, lamentablemente, y el juego quedó casi en la ruina hasta que THQ recuperó base del juego y lo modificó para sacarlo para la PC y para la Xbox. El tema es que yo tengo la visión de las 2 división hasta es más o menos que se puede mostrar en internet fácilmente. En una demo del juego completo no se puede encontrar esto, básicamente. Muy poca gente tiene este juego. Muy poca gente. El juego completo es muy poca gente que es la gente que desarrolló fuego últimamente, ¿me entiendes? Bueno, el auto es un proyecto super, es muy lindo, se quedó bastante bien, como se lo jugó en 2004, en la realidad son físicos en 2004. En 2004, a inicio de 2004, la empresa original cerró por unos errores que tuvieron. Ya llegó un poco por el proyecto y a fin de 2004 ya sacaron este juego. Y bueno, fue uno de los mejores juegos de pooling que hay, diciendo, casi poniéndose a base del Infrapeed, pero bueno, siempre que el Infrapeed le termina ganando. Este juego se parece mucho al Infrapeed Underground, que es el juego que, bueno, se paga, es uno de los ejemplos de Infrapeed. El 2 es mejor, el Uno, también, pero no tiene también su base. Y para hacer un juego muy bueno de carrera, aquí, está bastante bien, chicos. Lo que tengas que no se puede, o sea, modificar el auto, te puede hacer desde, qué sé yo, parachoques hasta momentos del Infrapeed, mínimo, prácticamente, si no, es el básico. Completo, si puedo mencionar el auto, motor, transmisión, todo. Y tenemos un auto muy completito. Este auto pasa por clase, digamos, de la 8 a la 1, y hay diferentes autos para su clase. La clase 1, la más alta, y los autos son muy potentes. El auto más rápido es un Dodge Beeper. Un lindo auto americano. Próximamente, un super auto. Acá es un 1932, obviamente, el más rápido que hay, con mínimo, en la inteligencia más de fuerza, es lo máximo que da el juego, y el Vista Eliminator de la PCP también da igual. Bueno, el Vista Eliminator ya estoy quedado por Tercebo, así que no, vamos a decir que ese era algo que he ido creando, pero, cerró. El tema es que está muy bueno el juego hoy, y yo lo recomiendo para que prueben completo, la edición del THQ, o esta edición, que es una demo básicamente, que la pueden descargar en internet tranquilamente, y le va a conocer muy bien a las computadoras más nuevas como la mía, que yo lo tengo en One, y va perfecto. Así que amigos, les dejo acá, los próximos videos, adiós.